Lo que sé de ti, cuánto yo sé De ti, lo sé por lo que sueño Por el caminito de la sinrazón Con luna y media viene la noche Con luna y media Cuando las manillas sin horas quedan Medianoche viene la noche Con luna y media Verte, yo no me he visto Nunca sin verte Ni quiero verme Que no es la de sí Ni la de eso Pa' mí Mi clave es tu alegría La ternura en rama De tu corazón Que no hay mañana más Que en tus ojos Cuando me llaman La fe de la luna La fe de los dos Que no amanece más Que en tus ojos Cuando apareces Verte Yo no me he visto Nunca sin verte Ni quiero verme A ti te baila la farda Como a mí los pantalones Los pantalones A ti la farda Como a mí los pantalones A ti te baila la farda Como a mí los pantalones Los pantalones A ver quién baila Largando los criticones A ver y cana Quién baila Cantando los criticones Sal a bailar Trianera Sal a bailar Trianera Pa' decir Cómo se baila De sobra con la primera La suena a ver que dirán Y esquina Ya te lo han dicho Ya te lo han dicho Ya te lo han dicho La suena a ver que dirán Y esquina Ya te lo han dicho Ya te lo han dicho En los antojos Allí para los caprichos En el bar de los antojos Allí para los caprichos Sal a bailar Trianera Sal a bailar Trianera Pa' decir Cómo se baila De sobra con la primera Ya te lo han dicho